¿Cómo imaginan ustedes la violencia política y violencia contra la mujer en tiempos de política o en la política cotidiana? Hay una convención, que es la convención de Belén do Pará, que es muy clara a propósito y a partir en esto de proteger. Tenemos hoy la oportunidad, y le digo, y le decimos enormes gracias, a Marcela Guaita Alegre, que es la presidenta en esta organización de expertas que depende también de la Organización de Estados Americanos. Gracias, Marcela. Aquí, junto con Felicita, queremos saber por qué y para qué están en la Argentina. Muchas gracias, Felicita, Horacio. Bienvenida siempre. Nosotros estamos acá cumpliendo una misión. El año pasado nos expresamos en tres comunicados de preocupación por el caso de Argentina en tres instancias diferentes, por las mujeres de Catamarta, las Ramonas, por el atentado contra la vicepresidenta y también en la situación que se vio enfrentada la presidenta de la Cámara de Diputados por violencia e identificamos, al igual que en Argentina, otras situaciones de violencia política en la región. En ese sentido, ofrecimos la asistencia técnica justamente para una mejor implementación de la Convención de Belén de Pará y el Estado argentino aceptó esta asistencia técnica a través de una visita que en esta semana se ha concretado. Bien. Trabajan, obviamente, de forma directa con el Estado argentino, con los organismos gubernamentales. Pero, ¿qué pasa, digamos, porque mencionó algunos hechos de violencia y a veces se vincula con organizaciones o con otros espacios políticos que no necesariamente están en este momento en el gobierno en ejercicio, digamos? Por ejemplo, Milagro Salas. Sí, en general, nosotros hemos desarrollado una ley modelo para América Latina en donde decimos y acogemos una definición de participación política en el espacio público. Por ejemplo, por quienes lideran, por ejemplo, sindicatos, organizaciones, también tienen una presencia política las Defensoras de Derechos Humanos que no necesariamente es político, partidaria o de este tipo de representación. Ustedes tuvieron una reunión con la vicepresidenta, la presidenta del Senado. Si usted me permite, tenemos un registro de ese encuentro y seguimos charlando. Por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, recién se acaba de ir el comité de expertas de la Convención de Belén do Pará, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que está en visita oficial a la República Argentina, a nuestro país. Estuvo conmigo aquí el grupo de ellas y le entregamos, porque viene en una misión que precisamente se prevé en esa convención respecto de violencia política sobre la mujer y de violencia física también sobre la mujer, le entregamos este informe sobre violencias ejercidas, bueno, contra mí, y el intento de magnicidio o de asesinato contra mí. Es difícil por ahí hablar de estas cosas y hacerlo en primera persona, pero bueno, las cosas sucedieron y no se pueden ocultar. Así que bueno, nada, vamos a compartir después con ustedes en mis cuentas lo que es este informe también. Gracias. Bueno, muy bien, ustedes recibieron el informe que tiene un compendio de los hechos de violencia. En muchos casos está muy naturalizada, ¿no? La violencia mediática, la violencia simbólica que reciben las mujeres, sobre todo las que incursionan en la política. ¿Qué notan ustedes de este informe? Y en todo caso, ¿cómo van a manejar este informe? Lo estamos compartiendo en pantalla mientras charlamos. Sí, fíjate, nosotros hemos hecho entrevistas a varias mujeres que han sido víctimas de violencia política, así como a organismos del Estado en el ámbito legislativo, judicial y ejecutivo. En el caso de las mujeres que han sufrido violencia política, vemos algunos hechos relevantes. Por ejemplo, que antecedidos de esta violencia política han habido discursos de odio, por ejemplo. Estos discursos de odio se reflejan en carátulas de medios de prensa, pero también en las redes sociales. Y eso comienza... Perdón, ahí estamos viendo las tapas, ¿no? La verdad que es muy impactante verla una al lado de la otra con las intervenciones que realizaron, en este caso es muy puntual, es con la revista Noticias, pero bueno, ha tenido, digamos, una perspectiva muy violenta en el abordaje de estas tapas que estamos viendo y de estas notas que estamos viendo. Y esto se repite a nivel de diferentes regiones con diferentes víctimas. Entonces, esto es lo que nos preocupa, porque estos discursos de odio naturalizan la violencia y le hacen daño finalmente a la democracia. Tal cual. Porque la representación política de las mujeres... No te referías al ámbito parlamentario, hemos sido testigos como algún legislador con signos no solamente obscenos, sino ofensivos, y al lastimar a fondo, se dirigió a la presidenta del cuerpo, en este caso Cecilia Moró. Entonces hay espacios donde no hay retorno. ¿Y cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen como entidad y grupo? Son varias. Hacemos algunas recomendaciones, por ejemplo, al Poder Legislativo, en donde se tiene que promover protocolos de sanción entre pares, porque hay algunos protocolos que van a sancionar a quienes trabajan con ellos. Pero ¿qué pasa con estas actitudes que son ofensivas? Pues no pasa nada, porque no hay sanción. Claro. Al interior de los partidos políticos, ¿qué está pasando con aquellos varones que son correligionarios y que no están tampoco respondiendo con sanciones hacia adentro de los partidos? En el ámbito judicial hemos escuchado que, por ejemplo, no se está actuando necesariamente con la debida diligencia. Hemos conversado con el Ministerio Público y varias causas están archivadas. Así es. Porque no hay una interpretación de que esto es un problema sobre el cual se tiene que actuar. Marcela, ¿y esta violencia sobre las mujeres en la política? ¿Tiene una presencia o una magnitud particular en América Latina? Hay una situación que viene sucediendo y en la medida que las mujeres vamos teniendo mayor presencia en espacios públicos, mayor presencia en la participación política y en todos nuestros países ha habido cuota y ahora estamos en paridad, entonces estamos recibiendo un mensaje claro de que no somos bienvenidas. Resistencia. Resistencia. Y esto, justo comentaba que las dos vicepresidentas en América Latina han sufrido atentados. Claro, Colombia también. Argentina y Colombia. Y esto es sintomático y esta es la punta del iceberg. Tal cual. En otros grados, mujeres en la política, en cargos de representación, en provincias, en Bolivia, murió una concejala. La mataron. Sí, la mataron. Y no queremos que eso suceda. En Bolivia y en Brasil, recordemos a María del Franco. Tal cual. Por supuesto. Digo, y a modo de cierre, y les agradezco nuevamente, hay algo donde todos formamos parte que tiene que ver con los vínculos y las redes sociales y los medios de comunicación, pero sobre todo las redes sociales. ¿Han puesto también la lupa y la observancia en eso? Sí, porque las redes sociales hoy se convierten en un espacio importante de ataque contra las mujeres que ejercen un liderazgo, que participan en este espacio público y este es un control que tenemos que tener como sociedad. No puede haber tolerancia sobre estos discursos de odio y tenemos que expresarlo así, porque esto no solamente atenta contra las mujeres, sino que nos hace daño como sociedad. Naturalizar la violencia deteriora nuestras relaciones sociales. Marcela, ¿cuánto demoran antes de despedirte en hacer una devolución sobre todo esto que se llevan de Argentina? Hemos hecho ya algunas recomendaciones preliminares, sin embargo, serán unas semanas todavía donde vamos a tener listo el informe final. Buen retorno a su patria, Perú. Nuestro saludo a los hermanos peruanos y peruanas. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.